Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Oh Dios Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame y huyo Oh Señor Oh Señor Encuéntrame con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven Señor Derrama tu gloria Como has dicho Señor Que si creyeres Señor Vamos a recibir tu bendición Así que en este día esperamos Esa renovación de tu Espíritu Santo Visita a cada uno de los jóvenes Señor Y ven Señor Desciende como tú lo has prometido Aleluya Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como un padre Como un hermano Él está ahí a mi hermano contigo Porque Él te ama Él está esperando que tú vuelvas a tu casa Aleluya Con fuerza Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Oh Señor Desciende como Como nos amas Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria O me creyó Con fuerza me Como dijiste Parabla Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como un padre, como un herraco, como un pastor. Me amas como un padre, como un padre, como un padre, como un padre. Me amas como un padre, como un padre, como un padre, como un padre. Me amas como un padre, como un padre. Me amas como un padre, como un padre. Gracias.